Yo lo digo desde hace mucho tiempo, desde gestión de redes sociales, no he aprendido más en mí. Es decir, en la red de redes sociales se puede aprender todo tipo de contenidos, todo tipo de informaciones, hay que trabajar en el aprendizaje y demás, pero vais a estar pudiendo adquirir conocimientos que todavía no se han llevado los libros, que se tardarán dos o cuatro años en que se han llevado los libros, y podemos disfrutar de esos contenidos tres o cuatro años antes que los estudios mentales, con lo cual, no hay que trabajar, no hay que decir que los estudios son buenas y demás, porque es como las metodologías del futuro, no es que tengamos formadores con preparación digital, cada vez más en online, cada vez más que en las clases, en los procesales se utilizan montones de recursos y tecnologías digitales, los formadores tienen que estar preparados tecnológicamente para producirse de esas cosas y metodológicamente también para poder utilizar esos recursos tecnológicos y digitales a la hora de la impartición de la información, por cierto, como dice ahí, este proceso de preparación lleva años, no se hace de hoy para mañana, no sé, no lo dejéis, pero no lo haréis, a tener puesto el trabajo que hay que entender. Los libros sociales son un descaparate para vender formación en los centros, a ver, hoy en día tenemos que vender, como decíamos antes, si no tenemos presencia digital, hay mucha gente que solo consume noticias, información y demás a través de los libros digitales, y que no se lo va a tener bastante complicado de conseguir. Otra cosa que salvo en la zona de la anterior es el tema de utilizar a los trabajadores, en este caso a los alumnos, como embajadores de marca, es decir, que los trabajadores y los formadores se incluyen para conocer la información de la empresa, lo que se trabaja en esa empresa, qué cosas se hacen, los contenidos, etc. y qué hay mejor que la referencia de muchos alumnos que han hecho la formación con nosotros y se han quedado muy a gusto, han aprendido mucho y se han prestado lo que se ubica para nosotros, evidentemente va a ser genial. Formar bien empresas de formación generan mucho contenido que deben de dar a conocer. No tengas miedo, directo, tiene también mucha gente menor, que es una de sus presentaciones más lares y demás, evidentemente hay que subirlas para que la gente no lo vea. Si te lo copian, no pasa nada, no te van a copiar lo que tú sabes hacer, pero no te van a copiar solo la presentación, y la presentación digamos es buena, porque sí que te copias algo, es que lo estás haciendo bien. También hay que trabajar los interacciones medios sociales en procesos con la tecnología, con la universidad inicial. El programa es la mejor plataforma del mundo y luego a las personas que van a reconocer online, que ellos van a utilizar unos canales de que hayan productos, que hay un servicio de internet, y luego a veces la gente va a decirle lo que quiero, que hayan que hacer, que hayan que hacer, que hayan que hacer, que hayan que hacer, y luego a la formación online casi se han dispuesto a un online. Cualquier cosa que se venga online, normalmente la gente se informa, online si no tenemos una buena presencia, y a los que tal, pues va a resultar muy complicado, yo sé que también mucha la formación, como la presencia que se ve en la red, también se ve en el entorno social. Y luego, también se puede que hay que empezar a madurar, pensar, etc., es que los tiempos de nuevo de un curso, cada vez se reducen más, hay que estar preparados para ellos, es decir, el tiempo de vida, las formaciones que hacemos, cada vez es menor, duran menos. No hay en verdad, sino digamos que el envejecimiento de ese curso, muchas veces no tengas que retirar de tu matado, a no ser que estar preparados para estos cambios, que son conciliados. Aquí os voy a dejar varias razones para las que los informadores están presentando, por ejemplo, es vivir, pero no haría lo mismo cualquier otra, ser visible a los demás, relacionarse con otros formadores, estar al día de las nuevas tecnologías, captar nuevos clientes, aprender a los demás, observar y tal, desarrollar nuestra marca de audiovisual, y los estudios contenidos, analizar la competencia, y todo lo que hay que hacer. Es decir, en directo, o por Facebook, o por cualquier herramienta que tiene en Instagram, o Facebook, etc., y luego publicar los estudios en nuestros blogs. Para terminar, los años hay que adoptar, en muchos aspectos de aprendizaje, y en sin embargo, a los tiempos actuales, un formador sin marca personal, bien definido apenas en el futuro. La digitalización de los mismos formadores, es básica, inextensible, si no, no es tan bien, por ejemplo, y el término de la digitalización, es que la sociedad, es un formular a su propia formación, crece, de formas que en el plan, si antes dedicábamos una, 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 seguramente, hoy tenemos que dedicar dos, que puede que de los tres años, tengamos que dedicar tres horas, porque hay que reorganizar un poco más, la función de nuestra forma de trabajar, porque si no, nos vamos a quedar, los, los, el diseño, muchas gracias, y, aquí, es muy fácil, que no haya sido, con vosotros, y esencialmente, no hay que reaccionar, no hay que reaccionar. Un abrazo.